Buenas tardes, mis hermanos. ¿Cómo están hoy? ¿Bien? Qué bueno, gracias a Dios. Bueno, pues quiero invitarle a que me acompañe con su Biblia, si es tan amable, a leer Segunda Carta de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer, por favor, el versículo 9. ¿De acuerdo? Segunda de Pedro, 3, 9. ¿Lo leo? Si me acompaña, dice así. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiero compartir con usted un tema al que le he titulado, El Señor es paciente. Y quiero invitarle primeramente a que recordemos un poco de lo que significa, o de lo que es la paciencia. La palabra paciencia es una palabra que significa tener calma o tranquilidad para esperar. Es una palabra que viene en nuestro idioma, es proveniente del latín, de la palabra pati, que significa sufrir. Sufrir es una cualidad del que sufre. De ahí viene paciencia en ese, de este idioma en latín. Es la capacidad, la paciencia, la virtud, de sufrir infortunios y adversidades, de soportar y tolerar molestias u ofensas, con fortaleza, resignación, sin quejarse, lamentarse, ni rebelarse. Eso, entre otras cosas, mis hermanos, y de una definición obtenida de diccionarios, es lo que es la paciencia. Ahora, de nuestro versículo que usted leyó conmigo, de 2 Pedro 3, 9, la paciencia, en su vocablo original, significa tener un espíritu largo, que aguanta, sufrido, longánimo. De hecho, la palabra longanimidad, ¿cuántos la han oído? Vamos a leerla en un momento más, en unos versículos. La palabra longanimidad, el apóstol Pablo se refiere con ella al Señor en Romanos 2, 4. No lo voy a leer ahorita todavía, pero ahí es donde se refiere el Señor, Pablo hacia el Señor, de su longanimidad. Esa es una palabra que significa, es la cualidad de dominio propio. Frente a la provocación. Cuando alguien provoca a alguien, si el que es provocado es longánimo, no se exalta, no se enoja. Eso es ser longánimo. Que no toma apresuradas represalias. No se desquita, pues. Ni castiga con celeridad. Es lo opuesto a la ira, la paciencia, la longanimidad. Y está asociada con la misericordia. Yo solo le estoy dando una pequeña semblanza de lo que es paciencia y longanimidad para recordarlo, mis hermanos, retomarlo, lo que ya sabemos. Y quiero hacer esta reflexión. Al conocer todo este significado que hay detrás de la palabra paciencia, yo me pregunto, el Señor, nuestro Dios, ¿es paciente? ¿Quién dice que sí a esto? Claro que Él es paciente. Todo este significado que hay detrás de esta virtud coincide con el proceder que el Señor ha tenido de esperar y esperar y esperar a que la humanidad se vuelva a Él. ¿Qué opina usted? Sí, el Señor es paciente. Por supuesto que lo es. Jesús, al obedecer al Padre, tomar forma de hombre y sufrir en carne propia la muerte y muerte de cruz, nos mostró su amor para que el hombre pueda ser salvo. Y por su amor, Él ha sido paciente. ¿Qué dice Primera Corintios 13? El amor es paciente. Por su amor, Él ha sido paciente y de hecho nada hay más paciente que su amor. ¿Cuándo saben de lo que estoy hablando? ¿Verdad? El amor de Dios es lo más paciente que hay. Entonces, ¿el Señor es paciente sí o no, mis hermanos? Sí, lo es. Vaya que lo es, ¿verdad? El Señor es longánimo. Afirma el apóstol Pablo. Es decir, ante la provocación que le causa el pecado del hombre, la blasfemia, la ofensa ante Él, ante su presencia, Él no toma represalias apresuradas. Él no consume al que le molesta al instante. no, Él espera. Él sabe esperar. Él no toma represalias apresuradas ni castiga con celeridad, sino que es paciente en su amor y al enviar a Jesús retuvo su ira. ¿Sabía usted que el Padre al enviar a Jesús es porque el Padre estaba reteniendo su ira para con el mundo? ¿Qué merecíamos usted y yo por nuestro pecado? ¿Cuántos me pueden decir qué merecíamos? La muerte. y Jesús retuvo la ira del Padre. ¿Cuántas gracias por Jesús aquí? Amén. Demostró su paciencia y extendió su misericordia hacia el pecador. El Señor es paciente. Vaya que lo es. ¿Qué razones tenía Pedro para escribir esta verdad a los cristianos de su tiempo? Decirles el Señor es paciente. ¿Qué razones tenía para decirles eso? Mire, en nuestro pasaje inicial que usted leyó conmigo, segunda de Pedro tres nueve, Pedro escribió el Señor no retarda su promesa. No retarda su promesa. ¿Ya lo vio ahí? Ahí está en pantalla. Él no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de que él va a venir por segunda vez. ¿Cuánto lo están esperando aquí? No retarda esa promesa. La promesa de que Cristo vendrá por segunda vez a llevarse a su iglesia. La cual Pedro tenía que reafirmar continuamente para contrarrestar la ola de duda que acechaba la iglesia provocada por aquellos que dejaron de creer en la promesa. Que ya habían creído y dejaron de creer en la promesa de que Cristo vendrá. En el verso uno si me acompaña de segunda de Pedro tres ahí mismo en el verso uno dice usted lo que dice como es que Pedro le habla a la iglesia en aquel momento dice ¿Cómo les dice? Les dice amados repito primera de Pedro perdóneme segunda de Pedro tres uno amados esta es la segunda carta que os escribo y en ambas en la primera carta y en esta también dice Pedro despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento es decir entiendan por favor en amor se los pido entiendan confirmense y dice el verso tres ayúdenme al tres sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias es decir sus propios deseos de la carne y diciendo ¿Qué van a decir esos burladores? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? es decir ¿Dónde está su venida? ¿Dónde está? Advenimiento es la venida de Jesús y dicen estos burladores además porque desde el día que nuestros padres durmieron todas las cosas permanecen así es decir la vida sigue igual Cristo no viene y todo está igual eso significa así como desde el principio de la creación es decir no ha pasado nada Cristo no va a venir por eso se llamaban burladores ¿Ya vio? ¿Cuáles son los postreros días mi hermano? ¿Cuáles son? Mire los postreros días es el tiempo intermedio entre la primera y segunda venida de Cristo yo le pregunto ¿estamos usted y yo en los postreros días? en los últimos de hecho en la parte última de los postreros días y sabemos que los burladores de los últimos días nos rodean y por miles ¿ha visto usted a alguien que se burle cuando usted le dice Cristo viene ¿cuántos han visto a alguien así? sí es decir no lo creen burladores no lo creen y déjeme decirle que los burladores no solo son incrédulos que escarnecen a los cristianos burlándose de su fe sarcásticamente los burladores son también creyentes incrédulos que abandonan las promesas de Dios es decir que alguna vez creyeron en la promesa de su advenimiento pero ya no lo creen y ahora se burlan ¿y cómo se burlan? afirmando que Jesús nunca va a volver que desde el principio de todo y hasta la fecha todo sigue igual sin ninguna señal de que regrese y con su argumento ¿qué hacen? apagan la fe de muchos débiles de muchos que no están afirmados todavía ¿qué hizo Pedro al respecto? él refutó este argumento explicando el plan maestro del Señor en el tiempo Pedro exhortaba a los cristianos a que cumplieran con su tarea a lo que Dios les había encomendado hacer y los llamó a estar firmes y seguros y creyendo que Jesús volverá tal como lo prometió ¿cuántos de aquí lo creen todavía? amén todos aquí lo creemos y les dijo lo siguiente en el verso 8 de segunda de Pedro 3 verso 8 ¿está conmigo? ahí está dice así el verso 8 más oh amados no ignoren esto no lo ignoren que para con el Señor en un día es como mil años y mil años como un día ¿a qué se refería Pedro con esto mis hermanos? tomó como referencia el Salmo 90 versículo 4 eso tomó Pedro como referencia para decir esto ese Salmo dice lo siguiente 94 porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche para el Señor decir lo haré pronto será que lo va a hacer en mil años y para el Señor decir que se va a tardar en hacer algo lo va a hacer mañana ¿qué le quiero decir con esto mi hermano? que es lo que Pedro quería decir el Señor no tiene una agenda como la nuestra no mide el tiempo como nosotros lo medimos ¿cuántos sabían esto? el Señor no usa reloj no mide el tiempo como nosotros por eso decir lo haré pronto se tardará mil años y decirme tardaré lo hará el siguiente día su agenda no depende de un reloj como el nuestro ¿y qué fue lo que sucedió? que muchos al no aceptar la agenda del Señor sus tiempos como Él los maneja no entendieron sus propósitos y se impacientaron y tuvieron la promesa por tardanza al ser perseguidos día a día porque eran perseguidos deseando ser librados como no eran librados a la hora que ellos querían les pareció que el Señor era lento y pasivo y se desesperaron y se desanimaron la impaciencia mis hermanos mina la fe y sin fe se acaba la esperanza ¿verdad que sí? se acaba totalmente Pedro les dijo el Señor no es lento no no retarda su promesa lo que pasa es que Él está siendo paciente para porque quiere que ninguno se vaya al infierno y todos sean salvos alguien diría si el Señor quiere que nadie se pierda ¿significa entonces que todos los humanos serán salvos? no las palabras de Pedro no significan eso las palabras de Pedro significan o expresan lo que el Señor desea ¿qué desea el Señor mis hermanos? ahí está la segunda de Pedro que nadie se vaya al infierno ¿sabes que el Señor desea eso? pero las decisiones de los hombres son otras ¿pero qué quiere el Señor en su corazón? diga conmigo que nadie 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 ni yo ni usted perezca sino que todos procedan al arrepentimiento entonces las palabras de Pedro expresan que el Señor lo desea en su amor y gran paciencia Él quiere que todos los humanos se vuelvan a Él y sean salvos claro que sí porque Él es bueno y para eso vino Jesús para salvar a todo todo aquel que en Él cree no solo un pequeño grupo a todo aquel que en Él cree no se perderá y tendrá vida eterna cuando tienen vida eterna aquí pero no todos los humanos desean ser salvos no no lo quieren no todos lo aceptan ni quieren entender que el Señor está esperando pacientemente que se vuelvan a Él está esperando al haber dudado muchos de aquella promesa la misma promesa que usted y yo tenemos surgieron dos posturas mis hermanos muy significativas para usted y para mí hoy la primera postura los que decían el Señor vendrá pronto y aún en aquel tiempo hace más de mil quinientos años ya decían el Señor vendrá pronto esta es una frase que brota de un corazón lleno de fe cuando tienen fe aquí el Señor vendrá pronto y tú no te vas a cansar de decir que vendrá pronto aunque tengas treinta años de convertido esperándolo yo me convertí a los once años tengo más de treinta cantando canciones y leyendo promesas de que Jesús vendrá pronto y sigo esperando cuando siguen esperando aquí ese es un corazón con una postura llena de fe pero hay otra postura los que pensaron o piensan no sé si aquí hay alguien el Señor se está tardando una frase que sale de un corazón que está perdiendo la fe tal vez no lo has dicho pero ha pasado por la mente cuidado con esa forma de pensar esta última frase mis hermanos el Señor se está tardando puede venir de un corazón que creyó alguna vez en la promesa de que Jesús regresará pero ya comenzó a dudarlo y ahora su vida y su proceder muestran que la promesa ya no le convence más son creyentes que viven sin esperar a Jesús eso es contradictorio y por cierto muy peligroso es peor que un ateo cuando Pedro dijo que el Señor es paciente para que la gente se arrepienta y sea salva le quiero preguntar algo medítelo por favor cuando Pedro dijo el Señor es paciente para que se arrepientan y sean salvos yo pregunto lo dijo refiriéndose solo a los incrédulos o su paciencia es también para los que ya creemos en él que opina usted su paciencia es para nosotros es para usted digame su paciencia es para mí así es mis hermanos el Señor es paciente con usted y conmigo también el pasaje dice sino que es paciente para con nosotros estoy nuevamente en segunda de Pedro tres nueve sino que es paciente para con nosotros diga nosotros eso incluye a Pedro Pedro se incluyó es paciente para con nosotros a Pedro lo dijo él se incluyó nos incluye a nosotros verdad que sí el Señor es paciente para con nosotros la palabra nosotros nos incluye a todos pero alguien diría yo conozco y he creído a Jesús he creído en Jesús y en la promesa de su regreso él fue paciente conmigo y por mucho tiempo para que yo me convirtiera a él ya estoy con él si ya soy cristiano y asisto a la iglesia fielmente porque tendría que ser paciente el Señor conmigo porque si yo ya estoy en la iglesia que acaso su paciencia no es para los incrédulos y si es que se salven no dice Pedro es para todos nosotros el Señor es paciente diga usted yo lo diré para conmigo amén él es paciente conmigo es paciente con todos nosotros si el Señor es y está siendo paciente para con todos nosotros mi hermano él nos espera a que en aquellas áreas de nuestra vida en la que en las que nos falta avanzar nos decidamos a mejorar a luchar por ser más como Cristo el Señor es paciente en eso nos está esperando el Señor es paciente para con nosotros porque quiere que ninguno se quede rezagado y perezca así vamos a hablar de nosotros él está siendo paciente con los incrédulos pero vamos a hablar de la paciencia que nos tiene a ti y a mí una de las razones por las que el Señor es paciente para con el hombre creyentes e incrédulos es precisamente mi hermano para que el hombre se arrepienta tenga en mente como primera razón por la que el Señor es paciente con usted y conmigo es para que el hombre se arrepienta el Señor es paciente porque quiere que todos procedan al arrepentimiento dice Pedro Pablo también lo afirma lea conmigo Romanos 2 4 lo voy a leer enseguida mire Romanos 2 4 dice lo siguiente exhorta a los cristianos en Roma y les dice oh menospreciáis las riquezas de su benignidad paciencia y longanimidad ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento es decir no te das cuenta que el está haciendo paciente contigo para que ya te arrepientas de que de que si ya soy cristiano él nos está esperando que nos arrepentamos en su bondad mis hermanos el Señor retarda su juicio retarda su juicio como aquel que pide un préstamo verdad y no tiene para pagar y va con el que le prestó con todo respeto y ahí a rogarle oye me puedes dar otra prórroga y que hace el buen prestamista porque sabe que el hombre si está atorado lo espera ok un mes más sabe usted que el Señor retarda su juicio para darle tiempo a la gente a que se arrepienta y en lugar de decir Señor me arrepiento dicen no es cierto que va a venir se está tardando no se está tardando te está esperando y me está esperando a mí en muchas áreas de mi vida para que no me quede rezagado y perezca le da tiempo a la gente para que se arrepienta a los incrédulos sí pero también a los creyentes mis hermanos es muy fácil confundir la paciencia de Dios con la aprobación equivocada de nuestra forma de vivir es decir mientras Dios espera que nos arrepintamos de costumbres que ya deberíamos dejar atrás debido a que el tiempo pasa y no pasa nada seguimos igual pensando que todo está bien y aprobamos como bueno nuestro comportamiento y costumbres dice Eclesiastes debido a que no se aplica castigo al que comete un error como no se le aplica castigo lo sigue haciendo dice Eclesiastes esto es lo que trato de explicar le seguimos igual pensando que todo está bien y aprobamos como bueno nuestro comportamiento y costumbres mientras el Señor sigue esperándonos cuando saben que el Señor está en su trono todos lo sabemos ahora hay que recapacitar por un momento en que está en su trono pacientemente si hay algo difícil para el ser humano es la auto evaluación para un esposo a quien su esposa lo arrincona con amor a veces le es difícil la auto evaluación es difícil para el hombre muchas mujeres auto evaluarse si estoy mal estoy mal estoy mal en esto en esto voy bien pero en esto no y más difícil es aún mis hermanos sincerarse con Dios ir a su presencia y permitirle que nos diga en que debemos cambiar pero para el cristiano verdadero ninguna de estas dos cosas debería ser difícil ninguna el auto evaluarse examinarse y sincerarse con el Señor eso no debe ser difícil para usted y para mí en ningún momento de ahí mis hermanos la importancia de orar siempre siempre ore siempre porque al orar el corazón se sensibiliza y permitimos al Señor señalar nuestros pecados y limpiarlos dice Proverbios 28, 13 el que oculta su pecado el que lo niega el que quiere que todo que se olviden de lo que hizo el que oculta el que encubre sus pecados que dice me ayuda no va a prosperar más el que los confiesa y se aparta porque todo el mundo puede confesarlos pero no todo el mundo se aparta que va a pasar alcanzará la paciencia del Señor que todavía está vigente y manifiesta misericordia para aquel que va con él su paciencia mis hermanos también nos ayuda a recobrar nuestra comunión con él también si la has perdido tu comunión con Dios él te está esperando muchos piensan que por haber perdido un tiempo largo de no buscar el rostro del Señor ya Dios no los va a escuchar ya no los quiere no te está esperando que vayas a él su paciencia también te va a ayudar a que recobres tu comunión con él no lo hagas esperar pero él es paciente reflexionemos en esto mi hermano mire no debemos permitir que nuestra paciencia que nos sorprenda mejor dicho no debemos permitir que nos sorprenda más la paciencia que Dios tiene para con otros que la que está teniendo para con nosotros y me explique que no te sorprenda más la paciencia que Dios tiene para otro que la que tiene para ti es más fácil sorprendernos de la paciencia que Dios tiene con otros que venir a humillarnos ante la que él tiene con nosotros así es el Señor espera pacientemente que vayamos humillados ante él pues quieren ir delante del Señor y no hacerlo esperar más hoy mismo ve con él hoy mismo recobra tu comunión con él te está esperando pacientemente pero mientras el Señor es paciente mis hermanos como viven muchos dice Romanos 2 4 si me acompañas de nuevo a lo que leímos hace un momento como viven muchos vamos a interpretar estas palabras de Pablo como viven mientras el Señor sigue siendo paciente viven menospreciando menospreciando las riquezas de su benignidad paciencia y longanimidad ignorando no saben no saben que su benignidad nos guía al arrepentimiento con la primera razón que le comenté por la cual el Señor es paciente para que el hombre tenga tiempo de arrepentirse ahora dice aquí su benignidad nos guía al arrepentimiento gracias a su paciencia mis hermanos es su benignidad del Señor por su paciencia es su benignidad la que nos guía a arrepentirnos no su ira no su ira ¿tú has visto a un papá cuando le está diciendo a su hijo que deje de hacer lo que está haciendo porque está mal así de manera benigna hijo ya y el niño como dice que le decía es que le dije hace un momento como no se para a darle una buena disciplina al niño el niño lo sigue haciendo entonces el papá dice hijo ya y si no lo hace después de haberlo dicho así ¿cómo se lo va a decir el papá? va a ir por la vara ¿no? los que tienen papá saben de lo que hablo hijos perdóname hijo ya o sea la benignidad del papá estaba impulsando al niño a que se calmara pero como no lo hizo entonces tuvo que mostrarse un poco enojado mis hermanos la benignidad del señor nos guía al arrepentimiento no su ira ¿cuántos son gracias a Dios por eso aquí alguien que dé gracias por favor no es su ira es su benignidad mis hermanos ¿qué prefiere usted para guiarlo al arrepentimiento? la benignidad o la ira del señor nadie que yo conozca nadie que y que conozca al señor preferiría la ira de Dios como motivo para arrepentirse de eso precisamente amonestó Juan el Bautista a los fariseos en Mateo 3 7 si me acompaña estamos hablando de que una de las razones por las cuales el señor es paciente es para que el hombre se arrepienta Mateo 3 7 esta experiencia de Juan el Bautista con los fariseos ¿qué le recomendó mientras usted lo busca y lo leemos Juan el Bautista le recomendó a los fariseos no 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 esperar la ira del señor para entonces reconocer sus pecados y sus malas costumbres no lo hagan enojar pues decimos los mexicanos no esperes a que se enoje no llegues tarde a tu casa porque si no ya sabes como es tu papá más o menos eso era se lo estoy parafraseando en versión julio habla hoy lo que Juan el Bautista les dijo a los fariseos lealo conmigo Mateo 3 7 al ver el ¿quién es el Juan el Bautista? que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo a bautizarse ahí a las delicias a la alberca les decía ¿qué les decía? eso les decía ya vio está fuerte ¿verdad? generación de víboras vio lo que les dijo ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? a sed pues frutos dignos de arrepentimiento dice el 8 ahí está cuando Juan dijo a los fariseos y a los saduceos ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? yo le pregunto mi hermano ¿significa que la ira de Dios caería sobre ellos en aquel momento? responde por favor ¿quién dice que sí? no, espérenme repito cuando Juan les dijo ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? es que en ese momento los iba a consumir la ira de Dios no no Juan les estaba advirtiendo que la ira vendría si no se arrepentían ¿ya lo entendemos? por eso se llama venidera porque no ha venido la amonestación de Juan fue contundente respaldada por la ira de Dios así es el Señor respaldó respaldó con su enojo el enojo de Juan el Bautista para orillarlos al arrepentimiento para impulsar a los fariseos a arrepentirse pero mis hermanos en el fondo en el fondo la amonestación iba llena de misericordia ¿por qué? porque el Señor quiso seguir siendo paciente para con ellos y por eso su ira no cayó en aquel momento sobre ellos la ira venidera ¿por qué se llama así? porque no ha venido alguien aquí la está esperando para arrepentirse yo no si no ha venido aún mi hermano significa que la benignidad y la paciencia del Señor están vigentes cuando dan gracias a Dios por eso la paciencia de Dios está vigente y sigue guiándonos al arrepentimiento que su benignidad te guía al arrepentimiento no su ira muchos van a agarrar al Señor enojado en el día del juicio y van a aclamar ahora sí me arrepiento Señor y el Señor va a decir ahora ya no el salmo 30 verso 5 lo hemos cantado dice estas palabras hermosas porque un momento será su ira diga conmigo un momento es más hágale así un momento y alabe al Señor por eso ¿cuántos le alaban a Él? un momento será su ira pero su favor durará para siempre mi hermano por eso le adoramos tanto por eso usted debe adorarle porque aunque no vamos a Él arrepentidos por cosas nos está esperando Él sigue siendo paciente y longánimo ¿cuántos exaltan la paciencia de Dios aquí de corazón? Amén así es Juan el Bautista dijo a los fariseos en Mateo 3.8 un versículo que le dio usted conmigo hace un momento les dijo Mateo 3.8 después de que les dijo ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? les dijo esto hagan pues frutos dignos de arrepentimiento este es un versículo mi hermano crucial para la vida cristiana aprendanlo de memoria guarde estas palabras en su corazón siempre siempre hagan frutos dignos de arrepentimiento mi hermano otra de las razones por la que el Señor es paciente para con nosotros es para que produzcamos fruto la primera es para arrepentirnos la segunda es para producir fruto porque arrepentirnos no es suficiente ¿cuántos saben que arrepentirse no es cambiar? ¿verdad que arrepentirse no es cambiar? aquí están todavía arrepentirse no es cambiar usted puede venir mil veces al altar arrepentirse eso le agrada al Señor sí sí le agrada siempre que sus hijos se acercan a su altar a su presencia en oración arrepentirse eso le agrada a él te estaba esperando te estaba esperando que vinieras a reconocer tus fallas a decidir arrepentirte para cambiar ahora voy a esperar que cambies ya me senté mucho tiempo que te arrepentieras que gusto me da que hayas venido ahora me voy a volver a sentar a esperar pacientemente a que produzcas buen fruto hay que dar fruto mis hermanos hay que vivir demostrando que nos hemos arrepentido hay que vivir demostrando que nos hemos arrepentido vaya conmigo si es tan amable a Lucas capítulo 13 me acompaña Lucas 13 el médico amado escribió esto Lucas 13 esta es una parábola de Jesús muy 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 hermosa también dice Lucas 13 verso 6 dice así dijo también esta parábola tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló no hay un fruto 7 y le dijo al viñador el dueño le dijo al viñador a su trabajador he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló que le dijo me ayuda en voz alta más fuerte corta para que inutiliza también la tierra durante tres años esperó el dueño de la viña que aquella higuera diera fruto y no dio yo le pregunto mi hermano cree usted que el dueño decidió cortar la higuera porque fue impaciente me ayuda bueno unos dicen si otros dicen no bueno yo digo que no al contrario mis hermanos el dueño sabía muy bien que tres años eran suficientes para que la higuera diera fruto y suficiente ya son tres años ya ya esperé por lo que si después de ese tiempo no producía la decisión de cortarla no era precipitada ni por impaciencia no cortar una higuera en tres años después de que no da fruto está bien a los cuantos meses ya debió de haber dado fruto y no lo hacen para que inutiliza la tierra la decisión mis hermanos no fue precipitada o por impaciencia no no lo fue el señor es más paciente de lo que usted y yo creemos mucho más mucho mucho más el dueño buscó fruto en la higuera porque sabía que ya era tiempo de que diera después de nuestra llegada a la vida cristiana el señor sabe el tiempo en el que ya deberíamos dar fruto él lo sabe y lo espera con paciencia pero él sabe también cuando una higuera ya no va a producir y entonces ordenará que la corten en esto precisamente mis hermanos consistía la exhortación que hace un momento usted vio de Juan el Bautista conmigo hacia los fariseos y saduceos ellos eran higueras arrepentidas higueras arrepentidas pero sin fruto que obtienes de una higuera arrepentida te gustan los higos a cuantos hijos de Dios les gustan los higos aquí si tú te acercas a un árbol que no tiene fruto y el árbol pudiera hablar y te dijera estoy arrepentido porque no te doy ni un higo ni un manguito te doy no tengo nada que ofrecerte te diría el árbol higueras arrepentidas pero sin fruto eran aquellos fariseos les dice Juan ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? es decir ¿quién les dijo que jamás serían cortados? ¿quién te dijo que jamás podría ser cortado? no, estás equivocado cuando el fruto no aparece el arrepentimiento queda en ridículo cuando el fruto no aparece el arrepentimiento queda en ridículo y que dijo el dueño de la viña el viñador está al final del siete si gustas leerlo nuevamente conmigo le dijo cortala ¿para qué inutiliza también la silla? digo la tierra perdón perdón ¿para qué inutiliza también la tierra? perdón me equivoqué se me salió ¿qué significa inutilizar la tierra mis hermanos? desaprovechar la enseñanza que recibimos de la Biblia entre otras cosas eso es inutilizar la tierra desaprovechar la enseñanza que recibimos de la Biblia yo le pregunto una pregunta con moderación modesta usted recibe enseñanza de la Biblia en esta iglesia no la desaproveche no inutilicemos la tierra Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta capítulo 3 verso 16 segunda Timoteo 3 16 le dijo esto Pablo a Timoteo toda toda la escritura toda la Biblia ¿cuántos tienen Biblia aquí? hermoso libro ¿no? es inspirada por Dios y útil para enseñar redarguir es decir confrontarte corregirte y a mí también e instruirnos en justicia ¿para qué mis hermanos? 17 a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios también todos sean perfectos es decir completos cabales vas bien vas hacia la imagen de Cristo pero vas que vuelas que seas perfecto enteramente preparado para toda buena obra Julio pero este versículo es para la gente que va al ministerio pastores los que sirven en la iglesia no ah no mis hermanos esta preparación que da la palabra para hacer buenas obras no se refiere a alguien que solamente va a servir en el ministerio no mis hermanos la enseñanza bíblica nos confronta nos corrige y nos instruye en justicia para perfeccionarnos y prepararnos enteramente para toda buena obra en tu casa en mi casa yo en el matrimonio en la familia en el trabajo en la iglesia en la calle ante la gente y a solas porque esas son las mejores buenas obras las que se hacen a solas las raíces de una planta mire pensando yo en la higuera del porque el dueño dijo cortala como la habrá visto a la higuera las hojas llenas de alguna plaga secas con alguna deficiencia en las ramas que le vio el dueño a la higuera para que dijera cortala no hay fruto hay mucha hoja hay mucha hay mucha rama pero no hay fruto yo pensaba en esto en cuanto a las plantas mi hermano hablando resumidamente las raíces de una planta hacen dos cosas cruciales resumidamente hablando afianzar la planta y buscar agua eso hacen las raíces de cualquier planta afianzar la planta sostenerla y buscar agua ¿ha visto las banquetas levantadas por los árboles? ¿las ha visto? dice si en mi casa hay dos o tres pero es porque el árbol está buscando agua como de lugar y mire mientras las raíces se hacen más grandes por buscar agua la dificultad los hace que la raíz crezca para arrancarlo está difícil y cuando encuentra agua más verde se pone el árbol hermoso y si es de frutas ahí está la fruta y quien la arranca quien quiera tus hijos tus cuñados tus vecinos tus compañeros de trabajo toman fruto de ti pero es porque las raíces te han afianzado tú buscas afianzarte y buscas el agua de la palabra pero si las raíces no se esfuerzan por estas dos cosas no habrá fruto y la tierra y la tierra será inutilizada tenemos que esforzarnos mis hermanos por utilizar bien la tierra donde el Señor nos ha plantado amén mis hermanos una pregunta soy muy preguntón discúlpeme una pregunta me gusta interactuar con usted cuando el dueño de la viña le dijo al viñador córtala ahí está cuando le dijo córtala se lo ordenó dudoso o decidido decidido la orden fue sin titubear córtala esto significa que la paciencia del dueño llegó a su límite ¿sí o no? sí dice Isaías 55 6 y 7 mire lo que dice Isaías 55 6 y 7 escúchalo buscad a Jehová mientras pueda ser hallado ¿cuánto lo están buscando? mientras puede ser hallado este verso a mí mis hermanos cuando lo estaba lo estaba anotando aquí en el bosquejo ¿apoco no te detiene en el tiempo así como mientras pueda ser hallado llámale mientras esté cerca mire el 7 deje el impío su camino y el hombre iniquo sus pensamientos y vuelva a Jehová el cual tendrá ¿qué tendrá mis hermanos? paciencia te va a esperar y va a derramar misericordia y al Dios nuestro el cual será diga conmigo amplio longánimo el Señor te está esperando mi hermano te está esperando es importante mantenernos conscientes de que aunque nadie es más paciente que el Señor su paciencia si tiene un límite no lo busque no lo vamos a leer pero el número 16 cuando usted guste leerlo número 16 narra la ocasión en la que Moisés pidió al Señor detener su ira estaba enojado déjame Moisés destruirlos hasta un lado no Señor y Moisés se le atraviesa y le dice no Señor son muy incrédulos pero no hagas esto solo destruye a los rebeldes el Señor se detuvo y le dijo está bien Moisés y respiró profundo el Señor está bien Moisés y así fue su justicia como Moisés se lo pidió por eso le adoramos tanto mis hermanos ahora lea conmigo si es tan amable donde nos quedamos en la parábola Lucas 13 8 el Señor quiso destruir a los malos pero escuchó a Moisés y extendió su paciencia y su misericordia ahora lea conmigo Lucas 13 si es tan amable verso 8 el entonces respondió y le dijo quien mis hermanos diga conmigo el viñador el viñador no el dueño que le respondió el viñador Señor déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone una pregunta mis hermanos y le invito a que me responda con entusiasmo por favor si usted entendió si usted le ha sido revelado esto respóndame con entusiasmo a quien tipificó Moisés cuando intercedió a Dios por paciencia y a quien representa este viñador que intercede por un año más para la higuera lo puede decir más fuerte entonces gracias a Dios por Jesús un año más ¿cuánto tiempo te ha esperado el Señor para cambiar algo? Señor déjala otro año más ¿cuánto amor? Romanos 8 34 no lo voy a leer mis hermanos dice que Jesucristo murió por nosotros resucitó por nosotros y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros deja a Lupita un año más vas a ver que va a vencer esa tentación deja deja a Juan otro año más vas a ver que lo va a lograr con su matrimonio va a serle fiel a su esposa déjalo un año más Señor deja un año más no sé Antonio déjalo él va a corregir ese problema con las drogas déjalo va a dejar el cigarro yo voy a interceder por él va a dejar el alcohol va a dejar esas costumbres déjalo un año más Padre dale chanza un año un año más la petición del viñador mis hermanos de dejar la higuera un año más significa que el dueño no tenía experiencia en higueras y que el viñador si lograría que diera fruto patrón usted no sabe de higueras yo sí déjeme la un año y verá como yo la hago dar fruto no mis hermanos eso no es lo que hay detrás de la petición del viñador lo que hay detrás de su petición es una solicitud de prórroga una intercesión por paciencia para dar a la higuera otra oportunidad de dar fruto otra oportunidad ¿crees que el Señor no te va a dar otra oportunidad hoy? en eso que el Señor te está esperando si te la va a dar como ves yo te lo digo mi hermano a mí me ha dado muchas te la puede dar también hoy a ti Jesús pidió un año más para ti ¿cuántos lo van a aprovechar? así es el intercede por ti por mí Jesús es el buen viñador no solo es el buen pastor su sacrificio y su amor han prolongado la paciencia del padre que haría el viñador si el dueño le dejaba otro año cavar alrededor de ella y abonarla cavar alrededor mis hermanos y abonarla es propiciar circunstancias que nos acerquen los elementos necesarios para crecer y producir eso hace Jesús con usted y conmigo él es el viñador él es el que está escarbando alrededor y echando abono él es el que propicia estas circunstancias aunque muchas veces estas alrededor no sean placenteras es que estoy en una situación difícil Julio pues es que Jesús está escarbando a tu alrededor déjalo que escarbe déjalo que abone es para que des fruto acepta con paciencia las circunstancias que propicia en tu vida porque darás mucho fruto el año de prórroga que pidió el viñador representa mis hermanos el tiempo que el Señor esperará pacientemente a que sus hijos se vuelvan a él como la pandemia por ejemplo situaciones como la pandemia de la cual muchos piensan o pensaron que lo que sucedió o lo que sucede con la pandemia es que la paciencia del dueño llegó a su límite y decidió cortar higueras sin fruto pero no es así la pandemia ha sido la reproducción perfecta de esta parábola de lo que el viñador hizo con aquella higuera cavar alrededor eso es la pandemia y otras situaciones a tu alrededor cavar alrededor y abonar para que las higueras demos fruto eso es lo que está sucediendo ¿gusta leer conmigo Apocalipsis 6.13? Apocalipsis 6.13 mire lo que dice dice así esto habla de habla específicamente de los sucesos del fin de los tiempos es escatológico esto pero menciona se coló una plantita por ahí en el versículo y llamó mucho mi atención mire el apóstol Juan está escribiendo acerca de lo que va a pasar y dice y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra y pone un ejemplo como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento ese viento fuerte que parece que va a desarraigar a la higuera solo la hace dar más fruto eso es lo que va a lograr en la higuera en aquellas higueras fieles en aquellas higueras arrepentidas y en aquellas higueras que quieren dar fruto lo único que el viento les hace a esas higueras es dar más fruto y que hasta se les caiga el fruto ¿qué le han hecho ustedes mis hermanos los fuertes vientos de las situaciones actuales ¿qué le han hecho usted le han quitado su fe o le han hecho dar más fruto? ¿qué significa dar fruto mis hermanos significa mostrar cambio el fruto del creyente es la muestra del cambio personal hacia el carácter de Cristo para allá debemos ir todos el cambio de actitud y de acciones es lo único que demuestra que el arrepentimiento es genuino ¿quieres que tu arrepentimiento sea genuino? no hay de otra tu actitud y tus acciones no hay otra cosa que lo pueda demostrar que realmente te arrepentiste no lo hay el Señor es paciente para que produzcamos fruto no lo olvides el fruto el fruto del espíritu según Galatas 522 consiste en nueve factores ¿cuántos se lo saben de memoria? lo voy a intentar ¿me permite? amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre y templanza ahí están si me lo sé no vi la pantalla ¿eh? ¿se lo sabe usted los nueve? amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre y templanza no son los frutos es el fruto del espíritu son nueve uvas del mismo racimo ven nueve uvas del mismo racimo estos son yo le pregunto a usted ¿cuál es el elemento del fruto del espíritu que el Señor espera paciente a que usted lo produzca de estos nueve ¿cuál? ¿cuál le falta producir a usted? yo sé cuáles me faltan cuáles me faltan a mí y me he mordido la lengua al leer este versículo muchas veces mi hermano amor el Señor está esperando que tu proceder sea más cálido y amable con los demás que olvides el pasado y ames como Él te ama a ti gozo el Señor está esperando que tú te quites esa raíz de amargura para darte el gozo de su salvación y lo lleves a tu familia que les dé gusto verte y no que se escondan de ti paz Él está esperando que dejes de luchar esas batallas innecesarias contra aquellos a quienes más bien deberías de llevarles el evangelio de la paz deja de luchar por esa herencia diles les dejo todo pero vengan a la iglesia benignidad Él está esperando que tu comportamiento sea de un nivel de excelencia moral y de carácter varones hay varones aquí no, no hay hay varones aquí Jesús dijo el que mira una mujer el que mira una mujer benignidad varones excelencia moral y de carácter no se puede si se puede si amas al Señor a tu esposa a tus hijas y tienes dominio propio y calidad moral de carácter no mirarás a una mujer y mucho menos la desearás en tu corazón porque ya cometerás adulterio con ella varones amén bondad el Señor está esperando que a la hora de la necesidad déjese pensar en ti que yo deje de pensar en mí y pienses en los demás que te preocupes en el dar y te olvides de recibir fe mis hermanos fe el Señor sigue esperando a que tú te decidas esperar en Él a confiar en sus promesas y no en tu propia opinión y en tu agenda personal mansedumbre el Señor te espera todavía a que trates y arregles todos los asuntos con humildad y no con orgullo el orgullo lo echa todo a perder pero con humildad todo se arregla el problema que usted me diga mi hermano con humildad usted lo va a arreglar se lo aseguro el mayor problema que usted y yo teníamos el que nadie podía arreglar Cristo lo arregló con su humildad irnos al infierno o no el cedio así mismo nadie le quitó la vida el cedio humildemente como cordero al matadero y nos arregló la vida con humildad no a gritos no con enojos no con ofensas callado y con humildad mansedumbre templanza él sigue esperando que te deshagas de esas reacciones explosivas que te hacen perder el control te está esperando a mí también ponle más mecha a la dinamita ha habido esa frase de que somos de mecha corta ponle más mecha a la dinamita mi hermano paciencia el señor espera con mucha paciencia a que dejes de ser impaciente con los demás que mires esperes ames y abraces a los demás como lo ha hecho contigo una y otra vez y lo seguirá haciendo por los siglos de los siglos porque su misericordia es para siempre para contigo y para conmigo verso 9 de Lucas 13 ¿me acompaña? verso 9 de Lucas 13 después de pedir un año para acabar y abonar la higuera el viñador dijo ¿qué dijo? si diera fruto bien bien que se queda y si no la cortarás después ese después cuando es mi hermano cuando Cristo venga ahí van a salir las higueras que se quedan en la viña o sean cortadas de la viña mire si usted se da cuenta todos nos damos cuenta que la parábola no muestra el final de la higuera ¿verdad que no nos dice el final de la higuera? no no nos lo dice no hay un final definido no no sabemos si se quedó en la viña o la cortaron solo sabemos que el buen viñador pidió un año más de prórroga no sabemos si fue quitada o si se quedó al igual que muchas higueras hoy su futuro es incierto pero que de tu propia higuera mi hermano que de tu propia vida es incierto tu futuro tienes miedo de ser cortado no podemos vivir así tú vives con miedo de ser cortado no el Señor es paciente y su misericordia se ha extendido para ti y para mí todo aquel que se esfuerce por dar frutos se quedará en la viña para siempre déjeme decirle una última razón más por la que el Señor ha querido ser paciente para con el hombre la primera es para que se arrepienta la segunda es para que cambie de fruto la tercera es para que el hombre sea salvo dice el apóstol Pedro lo que leímos usted y yo al principio en segundo de Pedro 3, 9 el Señor es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno ¿qué? perezca que nadie muera que nadie se pierda que todos que se salven pues bien la paciencia del Señor mis hermanos es para salvación de los hombres ¿por cuánto tiempo el Señor ha tenido paciencia para con la humanidad? para que esta se arrepienta y se vuelva a Él por siglos siglos mis hermanos el Señor ha sido paciente si el Señor no viene aún es porque está esperando que más pecadores se arrepientan y se vuelvan a Él no se está tardando solo porque Él quiere solo porque así no es paciencia la que está teniendo su amor engrandece su paciencia y que nos toca hacer a usted y a mí los cristianos no debemos estar inactivos en lo espiritual es el área más importante de nuestra vida mis hermanos si solo nos sentamos a tratar de vivir el cristianismo y esperar a ver si Cristo regresa vamos a caer en las trampas de los afanes que este mundo tiende por doquier cuidemos mi hermano de no estar tejiendo en la mente una idea de que aún falta mucho para que Cristo venga esos son los cristianos que se conforman y los hijos de Dios esperamos a Cristo con paciencia no con conformismo el creyente conformista no predica el evangelio a nadie no le interesa que otros sean salvos porque ni siquiera el mismo está esperando a Cristo pero el que espera pacientemente a Cristo si lo predica vive preparado para recibir a Jesús en cualquier momento pero mientras llega aprovecha invitando a otros a subir al arca porque la puerta del arca no se cierra hasta que comienza la tormenta la paciencia del Señor es para salvación mi mamá falleció en enero de este año y en una de las visitas que mi esposa le hizo le dijo algo que a mí me me alegró mucho porque a mí no me lo dijo se lo dijo a mi esposa no sé si a mis hermanas se lo dijo pero a mi esposa se lo dijo en el hospital con insuficiencia renal crónica ya muy grave mi mamá en una de las visitas de mi esposa le dijo a mi esposa sabes que esa era yo sé por qué estoy aquí porque si yo estuviera sana muy probablemente yo andaría de parranda con mis amigas no me da pena decirlo mis hermanos porque ella ya está en el cielo pero haber escuchado que ella dijo eso y que ella comprendió la razón de esa gran prueba y lo paciente que fue durante diez años con esa enfermedad que la fue consumiendo lentamente yo le doy gracias a Dios por su paciencia por mi mamá a mi madre le bastó la gracia de Dios como al apóstol Pablo el señor no lo sanó y le dejó el aguijón para que no se enalteciera por la forma en que Dios lo usaba mi madre vivió deseando sentirse mejor ya me siento mejor hijo y esta medicina me va a poner mejor y porque quería estar con sus nietos y sus nietos deseando sentirse mejor para vivir para el señor y disfrutar cada día de la vida que le permitía pero en el fondo supo bien el porqué de la enfermedad y finalmente murió para el señor porque si vivimos para el vivimos y si morimos para el morimos la paciencia del señor es para salvación y no me interesa que alguien diga la mamá de Julio dijo eso que lo diga quien sea ella ya está con el señor la paciencia del señor es para salvación me deja encontrar la experiencia si una vez voy a cortarme el pelo ahí a una una peluquería por ahí por la avenida y yo solía ir con este peluquero algunas veces años pasados y tuve una amistad con él empezó a relacionarse conmigo más de cerca y le platiqué que yo trabajaba en la iglesia que predicaba la palabra dirigía la alabanza y él se interesaba por la plática y en una ocasión me dijo llegó llegué a cortarme el pelo y él llegó muy serio muy enojado y me dijo Julio es que ya no aguanto a mi hijo él es divorciado imagínese el comportamiento de un hijo divorciado de un hijo cuyos padres son divorciados en su gran mayoría no lo resisten en su corazón ¿verdad? muchos dijo yo no aguanto a mi hijo Julio ¿qué hago? dime ¿qué hago? siempre me llega tarde y cuando me toca estar con él y no con su mamá no me obedece y esto quejas puras quejas y ayer me llegó a la casa con unos pantalones de piel negros con una chamarra negra con unos tacones de este tamaño unas botas así como de unas botas altas y con un piercing aquí y con un tatuaje dije esto es el colmo hijo ¿qué estás haciendo? yo no te quiero aquí en la casa y se peleó con él ¿qué hago Julio? ¿qué hago? y le dije él se llama venustiano y le decíamos venus y le dije venus ¿qué haces? cómprate unos pantalones de cuero como los de él pero de tu talla una chamarra de cuero como la de él no te pongas el piercing si no quieres píntate un tatuaje con plumón que se borre invítalo a los tacos y llévatelo y empieza a trabajar con él con amor y paciencia y seguimos hablando al respecto mi hermano él no se esperaba ese ese consejo esa sugerencia la impaciencia hacia los hijos no logra otra cosa que impulsarlos más hacia el pecado existen esposas y esposos verdaderamente cristianos que extienden una paciencia admirable hacia su cónyuge porque quieren que se salven pero ya cometió adulterio tres veces porque sigues con él porque quiero que se salve ella quiere que se salve hay esposas así si las hay que perdonan y perdonan y de repente el esposo cae en los brazos del Señor si los hay por paciencia de un esposo o de una esposa son esposas y esposos también que siguen el consejo de Pedro de ganarlos para Cristo por su conducta y sin palabras y este consejo mis hermanos no es otra cosa más que mostrar una paciencia amorosa sufrida y confiada en que Dios hará la obra en el corazón de sus cónyuges mientras soportan con paciencia y templanza todos los embates y tormentas con tal de ver a sus cónyuges rendidos a los pies del Señor ah vaya que los hay yo tengo un amigo que le agradece a Dios cada día por la paciencia de su esposa si no él nada más me dice así mi hermano Julio no sé donde estuviera si ella no me hubiera aguantado y ahora él sirve al Señor la paciencia que el Señor tiene para nosotros mis hermanos es para arrepentirnos producir fruto y para nuestra salvación y para que imitemos su paciencia en toda nuestra manera de vivir ¿cuántos lo quieren hacer aquí? amén la paciencia es el arado que prepara la tierra para que florezcan todas las demás virtudes cristianas al que es paciente le es más fácil ser manso de corazón el que es paciente logra ser fiel el que es paciente elimina el orgullo conserva la calma y vive en la voluntad de Dios y obtiene las promesas de Dios el apóstol Santiago escribió lo siguiente en el capítulo 1 verso 4 lo voy a leer para que juntos reflexionemos mi hermano esta tarde y hagamos oración delante del Señor ¿cuántos quieren orar al Señor y dar gracias por su paciencia esta tarde? amén mire lo que dice Santiago 1 4 por favor dice así más tenga la paciencia su obra completa ¿cuál paciencia mi hermano? la paciencia en primer lugar que Dios tiene para ti y para mí haga su obra completa respondiendo nosotros a Él aprovechando que Él puede ser hallado y la paciencia también que nosotros ejercitamos hacia los demás para que conozcan al Señor para que se acerquen a Él para que vean en nosotros una esperanza y no un rechazo el rechazo es por impaciencia la esperanza es por paciencia para que seáis perfectos y cabales cabales mi hermano es cristianos centrados de sentido común sin que os falte cosa alguna finalmente mis hermanos la paciencia está ligada con la personalidad madura educada y humana ya que faculta al ser humano a ser atento a saber escuchar a hablar y ser cuidadoso en cada una de las acciones y decisiones que ha de tomar así es mis hermanos finalmente entonces yo le pregunto a usted ha sido paciente el señor para con usted también para conmigo está siendo paciente el señor con usted en este tiempo sí verdad que sí sí él está siendo paciente con usted y yo le pregunto en qué lo está haciendo él en qué por qué o qué es lo que está esperando él de usted quiero invitarle a que cierre sus ojos por favor y oremos juntos amén quiero invitarle a que en su tiempo de oración le demos gracias juntos al señor por su paciencia amén porque él nos ha esperado él nos ha esperado señor gracias por esperarnos tanto y gracias al buen viñador que está constantemente pidiendo otra prórroga para nosotros para sus higueras dile señor quiero dar fruto quiero vivir arrepentido porque tú me llamas a eso con tu benignidad no con tu ira sino con tu amor y no quiero desaprovechar que aún es tiempo señor de encontrarme contigo tu misericordia ha sido tan longánime tú eres longánimo señor eres extenso eres largo de espíritu tu espíritu santo ha venido y me ha redarguido una y otra vez quiero seguir adelante con un corazón que se arrepiente cada día con un corazón que busca cambiar cada día con un corazón que anhela la salvación no solo la mía sino la de los demás que no te pones de pie mi hermano y lo adoramos por su paciencia que está detrás de su misericordia amén cerrando tus ojos y alzando tus manos dile señor detrás de tu misericordia esa misericordia que es eternamente y para siempre detrás de ella está tu paciencia tu paciencia señor quiero dar fruto de amor de gozo de paz de benignidad de bondad de fe de mansedumbre de templanza y de paciencia señor hoy te adoro por tu paciencia para conmigo hoy te adoro a ti tú eres fiel en mi señor y aunque débil soy lo sé paciente hasta la muerte eres tú y misericordioso Dios y aunque infiel yo soy señor hoy me vuelvo a ti mi Dios alza tus manos y tu voz y dile tu rostro buscaré de corazón en el desierto estoy clamando a ti en la intimidad de mi corazón háblame mi Dios quiero conocerte más y el Señor en la intimidad de mi corazón háblame mi Dios quiero conocerte más y el Señor que siente hasta la muerte eres tu dulce y díselo a él otra vez cantemos juntos tú eres fiel en mi Señor adórales por eso y aunque débil soy lo sé dile con todo tu corazón a él paciente hasta la muerte eres tú mi misericordioso Dios y aunque infiel y aunque infiel soy Señor hoy me vuelvo hoy me vuelvo a ti mi Dios díselo de corazón tu rostro buscaré de corazón Jesús en el desierto estoy clamando a ti en la intimidad de mi corazón háblame mi Dios quiero conocerte más mi fiel Señor dile otra vez en la intimidad de mi corazón háblame mi Dios quiero conocerte más mi fiel Señor todos los varones digamos en la intimidad de mi corazón háblame mi Dios díselo varón quiero conocerte más mi fiel Señor mujeres en la intimidad de mi corazón quiero conocerte quiero conocerte mi fiel Señor quiero conocerte más mi fiel Señor la última vez quiero conocerte más mi fiel Señor gracias gracias por esperarnos por esperarnos tanto por tu paciencia tu longanimidad gracias Jesús por ser el buen mi fiel que pidas que pidas más tiempo para nosotros para que cambiemos para que avancemos para que seamos mejores gracias Jesús por tanto amor gracias por cavar a mi alrededor por abonar mi vida gracias tú le quieres dar gracias por eso gracias por tu paciencia Señor aleluya gracias por tu amor misericordia tu fidelidad amén amén